De aquí mismo de Guerrero, yo ya se lo había expuesto, ya se ha estado atendiendo de alguna manera por parte de la Secretaría de Educación Pública aquí presente, también aprovecho que está la gobernadora de Guerrero presente. Los jubilados, los maestros jubilados en Guerrero, desafortunadamente, bueno, tengo el dato que me han pasado y por eso aquí lo vengo a exponer, no se les ha entregado lo que tiene que ver con su aguinaldo. Ese es un problema que me comentan, que incluso también lo padecieron el año anterior. Esto se viene arrastrando, de acuerdo también a esta información, de los saqueos. Este tema ya lo había traído a la conferencia de usted, presidente, por eso comento que la Secretaría de Educación Pública Federal ya también lo ha estado revisando, porque en el fondo hay un saqueo o hubo mucho saqueo en varias dependencias y en lo que tiene que ver con la dependencia a el tema de las jubilaciones. Los gobiernos anteriores probablemente lo usaron hasta como caja chica, saqueaban el dinero y el problema ahora se tiene precisamente para estar cubriendo estos recursos, los recursos que tienen que ver con los profesores, profesoras que dieron todo. El día de ayer tuve la oportunidad de estar recorriendo la venta, toda la zona de allá, con lo que se está haciendo, la gente. Y esta necesidad con los niños verdaderamente es heroica, lo que hacen los profesores aquí. Me platicaban de todo lo que han padecido, lo que sufren. Y bueno, pues ya en su jubilación quisieran esa parte de la dignidad, de respeto que se ha dado, que se ha impulsado desde el gobierno federal con las medidas, pero en particular ellos piden esto y que siga siendo considerado, esto también entiendo yo, ya lo sabe la gobernadora aquí presente, que sigan siendo considerados los profesores aquí de Guerrero para que se pudiera federalizar la nómina, porque hay una distancia enorme entre lo que es ser la nómina federal y la nómina estatal, por lo que le acabo de mencionar en el tema de los recursos. No es lo mismo un profesor que se jubila en el tema estatal porque se retrasan los pagos, no tienen el bono o los bonos que tiene un profesor a nivel federal. Y bueno, pues son temas que yo sé que son estructurales o de profundidad para revisar los dineros. Aprovechar este momento que se pone atención en todo esto, presidente, es la segunda vez que le traigo ese tema. Yo sé que la Secretaría de Educación Pública, repito, sí lo ha estado viendo, pero pues sí tiene que ver con también recursos que se tengan que destinar porque no son cualquier tipo de cantidad. Y en esta federalización, presidente, le pregunto qué se puede hacer al respecto. Ah, y también de una telesecundaria, aprovecho, la telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez de la Comunidad San Pedro Cacahuatepec, aquí en el municipio de Acapulco. Es una comunidad rural y ha estado pidiendo una cancha techado desde hace más de 15 años. Yo pregunté si se le ha estado brindando el apoyo a través de la Escuela Es Nuestra, el programa de usted, pero pues son tantas las necesidades que me dicen que solamente se alcanzó para hacer la mitad de la barra perimetral y un portón. Pero bueno, pues los niños, las niñas, bueno, pues aquí las condiciones y además Guerrero, que siempre tiene este tipo de espacios para los pequeños. No sé si se pueda considerar para el próximo año, presidente. Esta sería con lo que finalizaría mi participación. Le agradezco. Con Leti, a ver si lo puedes tratar, los dos casos, ¿no? Y desde luego con Evel, la gobernadora. Los dos casos. Para hablar de los recursos y todo eso. Sí, sí. Porque pues yo sé que sí hay esa intención, pero… Yo lo que les puedo decir es que los aguinaldos, sus prestaciones van a llegar. Ya en muchos casos ya se entregaron. Si hay algún rezago va a apoyarse para que no les falte. En estos días. En muchos aguinaldos, sí. Y lo de la federalización sí se consideraría antes. Lo de la federalización hay que verlo. Nosotros logramos avanzar, creo que en un municipio, en un estado y todavía no falta, pero en Guerrero, digo en Michoacán, Michoacán. Es que ¿qué sucedió? Llevaron a cabo un plan de descentralización educativa y le transferían los recursos a los estados para la educación. Lo mismo de la salud, lo mismo, el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, la federación se quedó sin poder atender los servicios de salud como existía antes. La Secretaría de Salud era la responsable del manejo de los servicios de salud en todo el país, los centros de salud, los hospitales. Con Cedillo se descentralizó todo el sistema de salud y lo mismo la educación. Entonces, se envían desde la federación los recursos a los estados, ya se desatiende por completo la Secretaría de Salud y la de Educación. Yo, en el caso de la Secretaría de Salud, creo que le quedaron como 10 hospitales. ¿Cuántos, doctor Alcocer? Federales. Seis. Fíjese, una Secretaría de Salud que maneja seis hospitales en todo el país, todo era del Estado. Entonces, se transferían los recursos y muchos gobernadores manejaban esos recursos con honradez y los dedicaban a garantizar el derecho a la salud, pero otros no. Ahí fue que empezaron a surgir todos los vendedores de medicina, políticos, exgobernadores dedicados a la venta de la medicina, a los estados. Y luego les quitaron lo de la compra de medicina a los estados, se centralizó, pero para hacer la tranza desde arriba. Y 10 empresas, ni siquiera farmacéuticas, sino distribuidoras de medicamentos, llegaron a vender 100 mil millones de pesos al gobierno. Entonces, ahora en el caso de salud sí estamos federalizando, de nuevo. Bueno, no todos aceptaron los gobiernos estatales, que todavía quedaron esos compromisos ahí, no todos los casos, pero bueno, algunos, sí me doy cuenta. En el caso de educación fue lo mismo, nada más que ahí se logró algo que ayudó. Después de que descentralizan todo, ayudó el que hayan rectificado y se federalizó la nómina de los maestros federales. Y eso ayudó mucho a enmendar, a corregir el problema de fondo, porque el que está en la nómina federal, el maestro que cobra en la nómina federal, tiene seguro su pago. Y en los estados no es así. También, ¿qué sucedió? Bueno, se envían los recursos, pero fue creciendo la demanda de educación. Hay casos en donde los lugares turísticos, Acapulco, Los Cabos, Cancún, imagínate cuánta gente llega a vivir, a buscarse la vida a estos centros turísticos. Entonces, va creciendo la demanda y la federación no le amplía el presupuesto al Estado. Entonces, el Estado tiene que asumir ese gasto y se les genera un déficit al final, o sea, para ser objetivos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde que estamos a final de año, como lo hacemos siempre? Este año ya le doy una buena noticia a los gobernadores, no a todos, porque es a los más emproblemados. Entonces, les vamos a ayudar para que no dejen de pagarle a los maestros sus sueldos y sus aguinaldos. Esto a los de Hacienda que me están escuchando no les está gustando mucho, pero yo siempre digo lo que pienso. Pero ya es lo que tiene que ver con los sueldos y con aguinaldos, aunque sea estatal.